Estos aquí son baños amigos y también tiene para venir, miren tiene sus baños y también hay duchas y está bien limpiecito acá en el Paradise Spring Miren estos son baños privados, así es de que amigos vengan a este lugar, miren así es como está amigos, está muy precioso Miren qué precioso está este lugar amigos, aquí andamos en un lugar donde vienen muchos peinados Miren este también es otro bañito, cuenta con Charlie también amigos Miren este, tiene su pequeño shower aquí para poderse bañar y aquí tiene su toile, así es de que miren Está bonito para que tengan con todo el aire y gastar, para darle la luz Ahí está, vamos a cerrarle la puerta, así es de que miren, andamos mostrándoles Miren amigos, miren como está todo alrededor, miren está precioso, precioso miren como está aquí Bienvenidos 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 Aquí ya, 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 ya vendamos Ahora, vamos a ver Vamos a ver De este otro lado Bien Si de que Ya, ya tomamos video de acá del shower Bien 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 Bienvenidos Este es otro bañito también Miren con su shower también Así está Este lugar Está hermoso amigos Miren que precioso está Así de que Desde acá les mandamos saludos amigos Miren que hermoso lugar el que está aquí pegado a la montaña Miren así es como está Aquí llega el camping, el área de camping, miren Miren Vamos a A ver Todo hacia acá Este Aquí donde están las personas Miren Estas Son diferentes cabañas Que hay acá Miren aquí hay suficiente madera para 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 la fogata Dice que aquí es para juegos y libros Vamos a A pasar a mirar Así de que Vamos a ver Este lugar amigos Miren aquí Nos encontramos Caminando amigos Miren Así Está Este lugar de precioso Miren 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 Este lugar Miren Es el techo Miren así Vamos a ver Donde está Miren Esta La montaña Amigos Vamos a entrar aquí A la cabaña Miren 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 Amigos Esperamos que Estén disfrutando de estos videos Esperamos que Disfruten de nuestros videos Miren Esta es Oficina Miren Amigos Esta es oficina de ellos Miren Miren Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Y No vengo a recoger El El Ranger Así de que Miren Miren Así es como está todo este lugar amigos Miren Miren Precioso Gracias por ver el video 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 What do you think? Gracias por ver el video What do you think? 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 ¡Adiós! Dice que aquí es para juegos Ah, está cerrado Música en vivo, amigo Música en vivo 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 Música en vivo